Oh, ya va a iniciar la partida. Sí muchacho, es momento de hacerlo. Está bien, a comenzar. Hola Rojo. Hola. ¿Por qué estás tan nervioso amigo? Voy a mantener mis ojos en ti. Te estaré vigilando. No, no, estoy bien, estoy bien. No estoy nervioso. ¿De qué te ríes? No, de nada. Solo una broma que acabo de recordar. Bueno, a trabajar. Permiso. Ok, debo buscar la tarjeta. Los extraño mucho familia. Oh, mira, aquí está. Oh, hola amarillo. Vamos a ver. Vamos, funciona. ¿Está todo bien Rojo? Sí, todo está bien. ¡Maldición! No pareciera que está bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Sí, mira, ya lo hice. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Eh, ¿cómo van las misiones? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¡Dios mío! ¡No vas a salirte con la tuya impostor! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No he sido yo! ¡No nos mientas! ¡No, por favor! ¡Sí! ¡No, por favor! ¡Tienen que creerme! ¡Yo no lo hice! ¡Un momento! ¡Déjenme hablar! He visto a Rojo en el pasillo de administración varias veces. Una, dos, incluso tres. Así que creo que le está diciendo la verdad. Tienes razón, negro. Sí, yo te creo, amigo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están conmigo? ¡Sí, yo le creo! ¡Yo también! ¡Sí, sí, sí! ¡Te creemos! ¡Estamos bien, Rojo! ¡Estamos bien, Rojo! ¡Estaré vigilando! ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias, chicos! ¡De verdad lo aprecio! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, Rojo! Tengo una tarea por aquí. ¿Fuiste tú, Azuro? ¡Ay, no! ¡Es él! ¿Eh? Creo que lo perdí y ya no me está siguiendo. ¿No hay nadie aquí? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¿A dónde ibas? ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Eh? ¡Fue un golpe fuerte! ¡Ah, cómo duele! ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡No! ¡Marrón! ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Dios, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Maldición! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Con qué me resbalé? ¡Ay, no, no! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¿Qué te pasó? ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Hola! ¿Cómo estás? Creo que sé quién es el impostor. El impostor es... ¡Es... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Por favor! ¡No quiero platicar contigo! ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Cúllate! ¡Sí! ¡Es momento de ir a hacer las misiones! ¡Deberíamos irnos ahora! ¡Vámonos andando! ¡Vámonos andando! ¡Eso es lo que tú quieres que piense! ¡No! ¡Lo juro por mi vida! ¡Vayamos juntos! ¡Está bien! ¡Iremos juntos! ¡Sí! ¡Nosotros también iremos juntos! ¡Muy con ustedes, chicos! ¡Es momento de hacernos cargo de estos tripulantes! ¡Sígueme! ¿Pero dónde está mi cuchillo? ¡No lo encuentro! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Nunca he sido impostor antes! ¡Está en tus bolsillos, idiota! ¡Fíjate bien! ¿Eh? ¡No me digas que eres nuevo en esto! ¡No arruines nuestra única oportunidad! ¡Mira y aprende, novato! ¡Necesito que prestes atención! ¡Está bien! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cuál es tu problema? ¡Yo solo estaba haciendo mi tarea! ¡Perdona, te he lastimado! ¡No, no, por favor! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Déjame ayudarte! ¡No seas un mal! ¡Eres una basura! ¡Eso fue muy aterrador! ¿Ya has aprendido? ¡Ahora sígueme! ¡No podemos perder tiempo aquí! ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos, socio! ¡Date prisa! ¡Bueno, allá voy! ¡No hagas mucho ruido! ¡Ahora es tu turno para ver de qué estás hecho, hermano! ¡Bueno! ¡Qué paciente! ¡Terminaré pronto, cielo! ¡Bueno, mami! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Ah! ¡No, mami! ¡Quédes parado ahí! ¡Debemos completar nuestras matanzas! ¡Sígueme! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! Confío en ti, novato. Sé que tienes mucho potencial. Es momento de separarnos, pero tú puedes hacerlo. ¡Sí! Bueno, llegó la hora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Oye, espera! ¡Vuelve aquí! ¡No, no, no me mates! ¡No corras, cobarde! ¡Vuelve! ¡No! ¿A dónde crees que vas? Eso estuvo cerca, socio. Sí, lo siento. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esperen! 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 ¡No fui yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Te reportaré! ¡No, no, no reportes! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡Celeste mató a Amarillo frente a Negro! ¡Azul y yo lo hemos visto! ¿Cierto, Negro? Sí, 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 él lo mató frente a mí. Somos tres los que decimos esto. ¿Ya ves? ¡El juego ha terminado para ti! Sí, sácalo, sácalo, échame de aquí. ¡Fuera, fuera! ¡Mátalo como él hizo con Amarillo! ¡Sí! ¡Ay, no, chicos, por favor! ¡Lárgate de aquí, impostor! ¡No volverás a asesinar a nadie! ¡Es lo peor que nos sucedió! ¡Se pueden ir bien todos al infierno, idiotas! ¡Ya verán, esto no ha terminado! ¡Ah, maldición! ¡Sé cuidadoso, Negro! ¡Eso pasó muy cerca de donde tú estabas! ¡Te estaré observando! ¡No te preocupes, todo está bien! ¡Oh! ¡Blanco está aquí! ¡Hola, amigo! ¡Eso estuvo cerca, ¿verdad? ¡Hola, Blanco! ¡Qué bueno que pudimos expulsar a ese maldito impostor! ¡Repite lo que has dicho! ¡Oh, no! ¡Hable de más! ¡Lo siento! ¡No me mates, por favor! ¿Estamos hablando de mi socio? ¡Cállate, cobarde! ¡Déjame ayudarte, amigo! ¡Por fin verás de lo que estoy hecho! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Activaré la alarma para esos idiotas! ¡Perfecto! ¡Ahora debo salir de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Debemos arreglar el oxígeno! ¡Buenos! 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 ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Me asustaste! ¡Solo pasaba por aquí para... ¡No corras! ¿A dónde crees que vas? ¡Muere, maldito! ¡Malditos! ¡Terminaré con todos ustedes! ¡Muere! ¡Ajá! ¡Por fin te atrapé, asesino! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Fue marrón, asesinó a Rosa frente a mí! ¡En serio, chicos! ¡Yo creo que eres tú! ¡Porque estuviste siempre persiguiendo a Negros! ¡Eso es mentira! ¿De qué están hablando? ¡No soy yo! ¡Sí! ¡Es marrón! ¡Como sea! ¡Todos morirán de igual forma! ¡Este es el fin de todos ustedes! ¡No era marrón! ¡Marrón no era el impostor! ¡Sálvase quien pueda! ¡Ahora te toca a ti, Azulcito! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Tus últimas palabras fueron muy conmovedoras! ¡No me las comes! ¡No lo hagas!